¡Felices Pascuas para todos! Abrazo inmenso, grandioso en el Señor Jesús, que hoy nos regala del Evangelio de San Juan, capítulo tercero, continuamos el capítulo tercero, rico en contenido pascual, de los versículos 16 al 21. Por último, le dijo Jesús a Nicodemo, Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna y nadie perezca. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que se salve por medio de Él. El que cree en Él no se condena, pero el que no cree ya está condenado por no confesar el nombre del Hijo único de Dios. La condenación consiste en que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que hace el mal odia la luz y no se acerca a la luz para que no le echen en cara sus obras. Pero el que practica la verdad se acerca a la luz y así queda patente que sus obras las hace de acuerdo con Dios. Están de moda los programas de imitación, ¿verdad? Aquel que imita a un cantante, aquel que imita a un narrador deportivo, no lo sé, aquel que imita, bueno, a otra persona que es pública y se está dando de moda eso, como la clonación, es decir, que yo como que cante igual a aquel, que yo como que actúe igual, como que yo hable igual. Pues bien, el Evangelio de hoy nos invita a algo parecido, porque nos dice que obremos según Dios. Maravilloso, ¿verdad? Obrar según Dios. ¿Y cómo obra Dios? ¿Cómo podemos tú y yo parecernos un algo siquiera a Dios? Es decir, obrar según Él. Hay una palabra clave, ¿te acuerdas? Es la que está precisamente abriendo el Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Es el amor. El amor encarnado en Jesús. Por lo tanto, es obrar como Jesús. Pensar como Jesús. El padre Ceciño, un famoso cura brasileño, artista de la música, tiene una bella canción que dice Amar como Jesús amó. Pensar como Jesús pensó. Reír como Jesús sonrió. Es decir, es obrar como Jesús. Obrar según Dios. Buena tarea, ¿verdad? Así como te gusta tal vez imitar a tus vecinos, o a tu patrón, o a tu amigo o amiga, no lo sé, o a tu cantante favorito. Solo Dios lo sabe. Si allá en la ducha empiezas a cantar como tu cantante favorito, ¿por qué? No te decides también. Yo lo he decidido. No sé si seré capaz, Dios lo quiera, obrar según Dios. Es decir, según el amor en Jesucristo. Nos bendiga el Señor en este día, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.